En Bogotá se estima que existen unos 25 mil deportistas urbanos que gracias a su propia gestión han logrado un espacio dentro de los escenarios deportivos de la ciudad. Lucelena Ramos se encontró en la calle en una de estas prácticas. ¿Quieren saber de qué se trata? Esto es Urbanos. En los últimos meses se ha hecho usual una escena en algunos parques de la ciudad. Un grupo de jóvenes que pone a prueba su equilibrio sobre esta estrecha cinta de nylon o poliéster atada a dos puntos fijos, dos árboles por lo general. Veo que caminan, meditan, saltan y hasta hacen piruetas. Se trata del slackline. Es un deporte urbano, es una nueva tendencia que está precisamente incursionando en los diferentes parques de Bogotá. Te ayuda a fortalecer lo que es tu abdomen, abdomen medio, bajo, oblicuos. También trabaja tus dorsales, lo que es ya tu columna, también lumbares. ¿Cuáles son las reglas de esta práctica? Mantenerse, a sostenerse sobre la línea. El segundo paso que se debe tener en cuenta es como un punto de atención donde vas a concentrar toda tu atención. Tercero, aquí, armando tu timón. Tener siempre las manos al nivel de tu cabeza. ¿Y por qué la gente debería animarse a practicar esto? Me apartaba de toda la realidad. Era como un sitio donde yo podía ubicarme y concentrarme en mí mismo. Así estuviera rodeado de gente, así hubiera un grupo de personas alrededor mío. Era como un tiempo como de meditación para mí. Me quiero interrumpirte porque siento que te puedes caer en cualquier momento. ¿Cómo estás? Camila me dice que conoció el slackline, por casualidad. No, pues yo vivo por aquí cerquita, entonces estaba sacando a mi perrita y cuando los vi me interesó, me pareció raro, diferente, entonces intenté. Después me metí a clases y me gustó tanto que me compré mi cuerda y aquí estoy. Me gusta mucho porque relaja bastante y uno hace harto ejercicio que no parezca. Cada vez uno está intentando sacar nuevos trucos y nuevas cosas, entonces cada día está intentando avanzar. No es todos los días solamente caminar, cada día empiezas a intentar hacer algo nuevo. Hoy camino, listo, mañana camino para atrás. Pasado mañana, ¿qué hago? Me siento. Entonces cada día empiezas a hacer más cosas. Muchos ciudadanos detienen su caminar y te sajian con inocencia la caída de quienes montan la cuerda. Parece un simple juego, algo fácil. Bueno, Luz, ¿y te la vas a medir? Atrévete, anímate de una. Yo quiero, yo quiero. Tú lo haces ver fácil, ustedes lo hacen ver muy fácil, pero yo creo que no va a ser tan fácil. Para una novatona como yo, ¿cuál es el primer paso? El primer paso, pues tenemos que hacer una serie de estiramientos. Que sí, de que a las seis no lo he logrado. Confía en mí. Al final resulta interesante, pero como suele pasar con este tipo de prácticas, aún no cuenta con el reconocimiento deportivo que quisieran. Estamos también tratando de gestionar permisos para ver si podemos empezar a utilizar otros escenarios como plazas o gimnasios, que es el ideal. Me doy cuenta que los deportistas urbanos practican desde el amor y la motivación propia. Son disciplinados y rigurosos. Bueno, hoy tuve una tarde diferente, divertida e inesperada. Yo quiero terminar invitándolos para que practiquen cualquier tipo de deporte urbano. Estos jóvenes necesitan apoyo. Ellos prácticamente se autogestionan los elementos para poder practicar esto. Por ejemplo, casi no pueden practicar hoy aquí en el Parque El Virrey. Y nosotros casi no podemos grabar primero porque nos llovió. Y segundo, porque las administraciones de los parques donde ellos practican, por lo general les ponen mucho problema. Ellos lo que buscan es poder tener un espacio permanente donde puedan tener una práctica responsable y segura. Hay que apoyar a estos jóvenes que lo único que buscan es un entretenimiento sano.